La Guardia Civil ha intervenido 14 nidos con 48 crías vivas de jilguero, verderón, verdecillos y pardillos que fueron expoliados del medio natural. Estas aves se encuentran registradas en el Convenio Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, hallándose prohibida la destrucción o recolección de nidos, más aún en periodo de crianza. Las actuaciones tuvieron lugar cuando los agentes tuvieron conocimiento de la puesta a la venta a través de diversos portales de Internet de varios nidos de crías de pájaro por un precio de unos 20 euros cada polluelo. Los agentes localizaron a varios individuos que no poseían la documentación que amparase la tenencia y procedencia legal de las crías, manifestando todos ellos carecer de las mismas y reconociendo que los habían expoliado del medio natural, exceptuando cuatro jilgueros que se encontraban indebidamente anillados por un criador federado. Los especímenes aprendidos fueron entregados a criadores colaboradores para garantizar la supervivencia de los ejemplares, siendo previamente alimentados e hidratados por los propios agentes dado su precario estado de salud. ¡Gracias!